Conducir con una taza de alcohol en sangre que triplica lo permitido. ¿Daños a un vehículo policial? ¿Resistencia a la autoridad? No, 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 no. Cállese, por favor. Bueno, 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 bueno. Qué honor que un profesional como tú esté interesado en trabajar con un equipo como el nuestro. Interesado no sería la palabra. Equipo tampoco. Bueno, entonces, ¿cuándo le digo a los chicos que empezamos? Pues al parecer vais a competir en un campeonato. Y competir significa ganar. El resto, ¿lo ha entendido? A ver, Dios. Suficiente. A ver cómo os movéis. Perdón. Cojonera, la mosca cojonera. Dame un abajo. No, no me abracen. ¿Era yo? No, la idea no era esa, no. Pero está bien. Joder. ¿Y eso cómo es? Pues si tú me la tiras a mí, yo te la tiro a ti. Fácil, ¿no? ¡Ah! Hay que esperar.